Hola amigos de YouTube, buenos días. Estoy en Grottole, Italia, en la región de la Basilicata. Para los que no saben, fui seleccionado por la ONG Wonder Grottole y por Airbnb para venir a participar del proyecto Zabbatic Vitaliano durante tres meses en este pueblo con el objetivo de recuperar el pueblo y evitar que desaparezca. El pueblo la verdad que es encantador, súper tradicional, callecitas pequeñitas como ya vieron, la gente es súper súper simpática. El único problema que tiene es que tiene pocas oportunidades para la gente joven o para la gente que no quiere trabajar en actividades rurales como las que se realizan en el pueblo. Así que lo que trata de hacer el proyecto es buscar un balance entre la vida de ciudad y la vida de pueblo, tratar de buscar nuevas oportunidades de inversión, crear nuevos proyectos para que la gente se sienta atraída a venir a invertir y vivir en el pueblo y también a explotar el pueblo turísticamente. Turísticamente estoy seguro que tiene mucho por ofrecer. Miren ahí atrás la parte más vieja del pueblo. Es realmente un paraíso medieval perdido acá en las montañas. Tiene cientos y cientos de años de historia. Hay cuevas en donde solían vivir la gente de las cavernas. A ver si hay, por ejemplo, no sé si se llega a ver en el video, hay una. Incluso dicen que muchas de las casas que están construidas en la montaña están construidas como una proyección de la cueva. Así que realmente es un lugar con mucha historia, muy interesante y que me encantaría descubrir acompañado de todos ustedes. Así que primero que nada les voy a mostrar un poco lo que fue el día de ayer cuando llegamos, la fiesta que nos prepararon al llegar y el atardecer increíble que vimos. Y más adelante les voy a ir compartiendo otros videos con las actividades que vamos a ir realizando. No, 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 no. No, 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 no de cualquier manera que pueda y conseguir conocer a la gente y conseguir conocer a la visión y también cualquier estilo que tengo esa que se ve ahí es la parte más vieja de Crótoles sí es muy maravilloso y esto podría ser tu casa sí, podría decir sí 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 seguimos caminando por las calles tranquilas de Crótoles vamos a ver el atardecer nuestro primer atardecer ¿vieron lo que fue ese atardecer chicos? increíble bueno, yo estoy tratando de buscar el camino de regreso a mi casa porque es muy fácil perderse en este pueblito así que los dejo mientras trato de ubicarme chau chau, hasta el próximo video